Una linda, una linda morenita Con sus ojitos grandotes y su boca chiquitita Yo la quiero, yo la quiero con el alma Tiene un cuerpo tan bonito que me hace perder la calma Flor morena, eres la más hermosa Flor morena, más linda que una rosa Flor morena, muy pronto vas a ver Flor morena, me tienes que querer De las flores, de las flores del jardín Esta tiene que ser mía, tiene que ser para mí Hace tiempo que yo la quiero cortar Pero dijo el jardinero, primero te has de casar Flor morena, eres la más hermosa Flor morena, más linda que una rosa Flor morena, muy pronto vas a ver Flor morena, me tienes que querer ¡Suscríbete! Música Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Música Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Música Pensaste a mejorarte, con los amores de un rico Música Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Música 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 Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias Música Música No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Música Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Música 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 Dos camionetas blindadas, repletas de hierba mala Música Música Al pueblo de San Bernardo, una avioneta planeaba Música Música Retenes mucho, retenes, siempre los saben burlar Música Música Los federales por tierra, no los podrán agarrar Música 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 La avioneta se regresa, hacia el norte va girando Música Y un agente en Obregón, siempre los está esperando Música Música Bonito es el contrabando, sabiéndolo trabajar Música Música Aunque te sientas seguro, nunca te debes confiar Música Música Pueblito de San Bernardo, por donde quieras vendado Música A causa del contrabando, varios hombres han matado Música Ojitos negros, encantadores, quien los tuviera lado de mi Música Música Me puede mucho, bien de mi vida, vivir ausente, lejos de ti Música Si tu te vas, yo también me voy, Dios nos conceda, irnos los dos Música Música Irás conmigo a tierras extrañas, dile a tus padres, adiós, adiós Música 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 Desde la noche que platicamos, no hemos tenido ningún desped Música Se te acabaron esos trabajos y sufrimientos a mi también Música Música Ya cuando estemos en otras tierras, de tu pueblito has de recordar Música Y ya casados regresaremos, para formar un humilde hogar Música 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 Llegaron las elecciones, todos fuimos a votar A mí me votó mi vieja, porque no supe bailar Música Llegaron las elecciones, todos fuimos a votar A mí me votó mi vieja, porque no supe bailar Música Bota de botín, bota de botón, bota de botana al compás del acordeón Música A alguno que no le guste mi modo de zapatear Que vaya reinos al baile, que lo enseñen a bailar A alguno que no le guste mi modo de zapatear Que vaya reinos al baile, que lo enseñen a bailar Bota de botín, bota de botón, bota de botana al compás del acordeón Música Las botas que yo me pongo cuando voy a zapatear Son botas recién compradas para que puedan aguantar Las botas que yo me pongo cuando voy a zapatear Son botas recién compradas para que puedan aguantar Bota de botín, bota de botón, bota de botana al compás del acordeón Música 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 No más por ti me emborracho, no más por ti me destelo Dame un besito si quiera, antes que muera de celo Música Música Te quiero porque te quiero, en mi querer nadie manda Te quiero porque me naces, de las entrañas de mi alma Música Música Que bonitos ojos tienes, quisiera que me los diera Con eso que tu me dieras, feliz yo en la vida afuera Música Música La luna y el sol se escriben, por medio de sus carreras Música Queriéndome tu mi prieta, aunque los demás no quieran Música Te quiero porque te quiero, en mi querer nadie manda Te quiero porque me naces, de las entrañas de mi alma Música Música Que mató Legario Música Por querer tomar ventaja, se los han mandado al diablo Ni lo han herido, ni lo han matado, todos con los que ha peleado Música 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 Por Chihuahua, por Jalisco y Guanajuato Por las mujeres, por las jugadas, se ha llevado a más de cuatro Música Música Si lo mata no es por miedo, le sobra mucha madera Los más fragados, le tienen miedo, porque a media raya queda Música Música Subiendo a mesa redonda, se revisa el plan entero Música Música Por ahí pasó Legario, huyendo de cerro en cerro Porque los hombres que son valientes, tienen que cuidar el juego Música Ya con esta me despido, cantando a orillas del rabo Música Aquí se acaba el corrido, que le hicieron a un legario Por ser valiente, enamorado, le dicen, el rey del barco Música 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 Contigo sé que no es igual Música 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 Yo solo sé que tú podrás Música Música Me he conocido a alguien igual Música Música Que sea la persona ideal Música Eres mi todo y algo más Música Eres mi aire, eres mi paz Música 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 Que sea la persona ideal, eres mi todo y algo más Yo solo sé que tú podrás, oh sí Yo solo sé que sin mí no vas a adorar tu felicidad Tienes que saber que eres dueña de mi vida Dueña de mi vida Dueña de mi vida Invita mía, si no me quieres Si no me quieres, ten compasión Mira aquel hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas viviendo a mí? ¿Cuál es el crimen que he cometido? Haberte amado, no más a ti Toda mi vida yo he sido franco Y siempre he hablado con la verdad Pues desde luego ya no hay motivo Para que pierdamos la amistad Bajo la sombra de aquella noche Los desengaños vengo a ocultar Para que nadie sepa que te amo Cuando de amores me oigan cantar Soñé que un ángel su amor me daba Pero yo en cambio mi amor le di Ella juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Daba vueltas el molino Cuando yo llegué a asomarme No supieron qué decirme Ni tuvieron que invitarme Alma mía de mis amores Que cosas hacen los grandes Dijo el jefe a sus segundos Que la dejen bien molida Pero no con mucho corte Para que le den salida Y que si tenía valor Que él entrara a la movida Que él entrara a la movida Daba vueltas el molino Y no deja de girar Porque muchos la procesan Pero quien la compra es más Esto sí que es buen negocio No me lo van a negar Solamente es mal negocio Cuando te agarra la ley Ni tampoco le expreso más Que no más tú eres el rey Ni te comas tú solito Cuando tengas el pastel Daba vueltas el molino Y girando se quedó Como no le quise entrar Esto me decía el patrón Esto me decía el patrón Cuando puedas te esperamos Tú eres hombre de valor Daba vueltas el molino Y por cierto muy seguidas Unos por necesidad Le han entrado a la movida Y otros por hacer dinero Han perdido hasta la vida Oye carnal ¿Por qué no recordamos a Adán Sánchez Con unos de sus éxitos? Ya está carnal Vamos a echarle Con todo respeto El público del compita A ver qué sale compa Me cansé De morir por tu amor De sentir decepción Sin un te quiero Me cansé De querer por querer A una estatua de sal A una estatua de hielo Me cansé De morir Por tu amor Cuando el amor Se fue metiendo Se fue metiendo Muy discreto Entre tú y yo Volaba el tiempo Y desgarrabas Mi corazón Sabía amor Que te ibas Necesito un amor Que me haga soñar Que le brinde alegría A mi corazón herido Que me haga sentir Que todavía Estoy vivo Que me ame después Hasta enloquecer Ahora sí carnal Vamos a arrancarnos Con este corrido Compuesto pa'l compita Así es Y bien norteño Al estilo Los Sánchez Hijo de Tigre Pintito A Simberito nació Su padre fue muy famoso Y en sus pasos siguió Y por su propio talento En adelante salió Junto a su madre querida Por mucho tiempo luchó Y apenas el cosechaba Lo que con gusto sembró Ruel jugada del destino Muy pronto Nos lo quitó Hoy otra estrella en el cielo Brilla con mucho fulgor Es Adancha Lino Sánchez Ídolo de corazón Nuestro querido compita Gran tristeza nos dejó Con mucho amor y respeto Siempre te recordaremos compita Diecinueve años apenas Es difícil de entender Con un montón de ilusiones Que se han marchado con él Se adelantó en el camino Solo Dios sabe por qué Pareciera que el destino A Sinaloa lo llevó Porque al igual que su padre Ayer compita quedó Tal vez Diosito en el cielo Quiso tener a los dos Hijo de tigre pintito Así Merito nació Ídolo como su padre Y raza de corazón Muy respetuoso con todos Siempre que pudo ayudó Que Dios lo tenga en su gloria Junto a su padre y en paz Hijo de tigre pintito Tu estilo se quedará Siempre Adancha Lino Sánchez Tu público te amará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!